capturaron al violador de tres niños, los hechos se dieron hace unos días en Ciudad Juárez, Chihuahua. A este sujeto lo arrestaron porque intentó violar a otra mujer, la cual dio aviso a las autoridades y ya lo pusieron tras las rejas. De verdad, felicidades al secretario de Seguridad Pública del municipio, del ayuntamiento de Ciudad Juárez, al presidente Cavada, al presidente municipal. Qué bueno que agarraron a este asqueroso tipo. El hombre que presuntamente violó a dos menores y asesinó a otra más dentro de un domicilio de la colonia Ampliación Felipe Ángeles en Ciudad Juárez la semana pasada, este día agentes de Seguridad Pública Municipal, tras una persecución por varios domicilios en la colonia Lomas de San José, al sur de la ciudad, fue capturado sin saber de quién se trataba, hasta que lo tuvieron de frente y vieron sus características faciales y tatuajes. Al momento de percatarse de las unidades, se da a la fuga, tratando de brincar paredes y techos, se logra finalmente detener a esta persona y bueno, ya como ustedes lo acaban de ver, ahí se va a hacer la puesta a disposición, se va a trasladar al hospital para que se le dé la atención médica adecuada. Este presunto violador y asesino hoy intentó violar a otra mujer, quien hizo el llamado de auxilio a la policía y gracias a eso se dio el arresto de lo que podría ser un violador serial, ya que cuenta con antecedentes por los mismos delitos. Entonces, pudiera ser un agresor sexual serial, pero bueno, le repito, ya es cada fiscalía quien ahonde en esta situación. Cabe mencionar que en esta secretaría tenemos el mejor perfilador criminal, quien nos estuvo apoyando en todo momento, el director Velasco, nos apoyó en todo momento a las investigaciones que por nuestra parte llevábamos. El detenido fue identificado como Elías AH, de 40 años, el cual al momento del arresto se cambió el nombre para evitar ser identificado. Al ser ingresado a los separos de la policía municipal, de donde será consignado a la fiscalía, se resistía ya que teme por su vida con la población carcelaria. Para Imagen, con información de Salvador Gómez. ¡Qué asco de tipo, ¿no? Primero es muy valiente para ir a violar a tres niñas y matar a una más, intentar violar a otra mujer, y cuando lo están metiendo los policías, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán gritado las pobres pequeñitas cuando este asqueroso está abusando de ellas? Y ahora cuando lo agarra la policía gritando como, bueno, como perro, ¡qué asco de tipo! Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.